Y la cosa es que si el perro se queda tranquilo, es decir que es amansado por la composición musical, así que mientras que el perro esté con esa energía, significa que he conseguido lo que he ido buscando a la hora de hacer la instrumentación. ¿Es o no chungo? ¿Qué dice el tío? ¿Qué dice el tío?